¿Qué hay que hacer? Traigo dinero, poquita paciencia y un chingo de sed Esa canción sí es bonita ¿De quién es? Luis Coronel, el Jerry, ¿Qué hay que hacer? se llama Dice la canción Esa canción es para alguien que esté soltero Oiga lo que es la canción, dice Ya ando libre, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo ha estado mi ganado? Tenía ganas de hablarles, pero no me habían dejado Las extrañaba, cariñosas Como que, como que, ni un salo así, sin tono, sin nada Y después dice, ya las extrañaba cariñosas Después dice, ¿Qué hay que hacer? Traigo dinero, poquita paciencia y un chingo de sed Unas ganas inmensas de amanecer En cama ajena, oliendo perfume y oliendo a mujer, ¿o no? ¿Y oliendo a qué? Y oliendo a mujer ¿Y qué vamos a hacer aquí, pues, tigres? Aparte, que esas tejas ya hay para el palero Aparte, que no me gusta La sangre como que es este... Bichito dejo que le da pena Quedó en tejado, gracias a Dios Nos sobró un chingo de tejas Para que vean que nosotros somos perros Y son las 7 y 34 Quiere decir que nosotros en una hora y media hicimos eso Así ve, Sandra 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 Así, mire, ve Mamá Así ve Con las patas, reempújela Pereza, le digo a usted Si quiere grabar a usted, le voy a dejar yo Prefiere trabajar ¿Por qué no me hiciste grabar ayer? Que no estaba Y no ahí estaba, pues Esta foto, mando Esta foto, mandaste, yo no le digo que en tu casa estaba Estaba, pero pues no estaba Estaba, pero pues, ¿te acordaste que no estaba? Después ya no estaba Él es como los pájaros La señora esposa Que rata está Que trabajes Que mantiene Ya la trae la Sandra Me dijo la señora La esposa del señor Trabajador público Yo me di un mensaje Fíjate que Cree que no Cree que no me di a la curación Cree que 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 yo creía que me fuera a la curación Cuando me operaron el testigo Ah, cuando, cuando te operaron Ajá Yo le dije que quería ir acá afuera Hacer una limpieza Como va Ajá Que me mandó un mensaje Y me dice Entonces le dije Vení tocármela aquí el pita Pues para que veas Y te dijo eso quién El señor de acá arriba Ah, el promotor Te dijo eso Y entonces Si hago una chibolita De rolón Tengo metido Pero tendí que traer las dos Me dio una risa Que a la vez me dio cólera No va a hacer No Bueno, yo como una dormitada No se lave tan bien No se lave tan bien No se lave tan bien A curarle pues hijito Hay alguna clínica No, pero si fuera volado De rolón No me doliera A la curarle Y si le duele Si No pues si Nos dicen que le duele Es poquito de hierba Salió del Entegado Si Que barbaridad La frijolera no dio Yola En vano se fue De tamarindo El que bota Más la brisa Esto lo hace ¿Qué le hacen más? Este es puro abono orgánico Bueno, vamos a ver aquí ¿Y qué? ¿O no daño? Pregunto ya ¿Nomás la tierra? ¿Para el otro año Sembrar frijolera? ¿Otra vez? ¿Para la tierra? ¿Para lo de mamón? ¿La tierra? ¿Para el otro año Vamos a tener frijolera nueva? ¿Por eso? ¿Y este año dio mamón? ¿Este para? ¿El otro año va a cargar? ¿El otro año va a dar aguacate? ¿O aguacate? ¿El otro año vamos a hacer una pachaca? Una conserva ¿Quedó buena la conserva fue? Si hombre Quedó tancadora ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Aturadora Aturadora Tancadora No, pero quedó buena No, pero quedó buena Si hombre, pero lo que quedó es tancadora Si Quedó bien Tancadora Es que como no eran de los de azucarón Pero quedó teltelito Y por eso era sencillo como los acidillos Tire Tire Tirar los pedazos para acá Porque para qué Esto lo van a dejar ahí Porque yo no lo voy a ocupar Tire 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 Las tejas Aquí no mamá Sobraron bastantes pedazos Pues que se quite Este chuchilete Ay, ya lo agarré el con la... No pueden mucho porque yo aquí no puedo Y nosotros pariendo con tejas Ahí estaba el vergo Uy no puedo tocar Se le caen las manos y le tocan ¿Por qué Juan? Porque las tejas tienen... ¿Venemos? Lecho... Lecho... Lecho gramosón Tiene necesidad ya Tiene necesidad ya Hola Si te gusta Ay, que olor a hambre Dale palo No puedo No más traje grueso Ya me llené Vaya Tapen el hoyo 32 La lámina pase primero Ah La pala me la pasaba Antes de... Antes de... Sí 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 Hola Vete 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 Olor a olor a loroca me llegó ¿Qué es lo que? Vendré el motivo Para vivir con siquiera huele Es que bien rico huele lora loroca Lora loroca Lora loroca Lora loroca Malayo está de pollo voy a comer, voy a deshainar yo deshainar deshainar que hartada me acaba de pegarme de las meras buenas es del huevo ya está ya cáliz no pe que le están haciendo el animalito los animales son malos ni sabe ni que diablos es es un queco un queco no lo vio vaya porque son malos porque si los vengan ustedes no saben ni que decir que le estaba haciendo el animalito estaba recién nacido si no se destripó bien la vida le da señales Juan parate allí dirección allí al animal un poquito más para allá no lo voltees la vida te da señales caballo y si los tiene y pando uno así el otro como corriendo es que era porque era de mentiras le pusieron los cachos le pusieron los cachos y bien grande porque cuando alguien engaña a alguien le pusieron los cachos si me meto a la mamada si no se falta alguna muera no se no se porque cuando alguien engaña a alguien le pusieron los cachos le pusieron los cachos le pusieron los cachos quizás porque lo traicionaron ¿Pero qué tiene que ver los cachos? ¿Por que engañaron a alguien? ¿Por eso? Porque te ven los cachos, pues, de va. ¿Pero qué tiene que ver un cacho con la traición de alguien? Con la traición de otra persona. A saber, qué contenido. Un gran cornudo, dicen, por algún hombre o mujer. Ya te pusieron los cachos y ya saben que es tú. Sí, te pusieron los cachos. Tiene que decir gran bobo, boba. La está engañando, no se acuerda. Le pusieron los cachos. Pues sí, por no decirle la gran va. Esa es la panguana, la mujer o el hombre. Esa es perejena. Esa es perejena. ¿Qué? ¿Qué más vamos a hacer? Ya tú, ya dejé el tejado, el tejado. Si no subes el grado, ¿cómo quedó el tejado? ¿Por qué no lo grabaron? Sube, tiene que grabar el tejado. Tira, 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 tira. Abrir la escalera, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Hoy es día de trabajar en la calle. Se les cuenta. Hoy es día de promoción. Queda bien el tejado, eh. Espérame. Tiene un solo para arriba. Miren que rectecito quedó. Bien se miran donde no las movieron. Vamos a trepar el dron. Vamos a trepar el dron, dijeron los bichos. Enfócame aquí, tira. ¿Alumbra aquí? Ah, enfócame. Enfócame. ¿Quedó bien, Tina? Sí, bien, va. Bien hecho, tira. Miren, así se miraba. No, nada. No, yo trepándoles el dron estoy. No, no, no. Trepándoles el dron. Mira, Pacho. Mira, qué bonito se ve. Mira, plano y todo. Sí, un gran bulto. Como si fuera montaña. Tin, biri, tin. Tin, gritin, 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 gritin. No, pero hoy sí agarra para allá, pero es el gran seiba que estaba ahí trabada. Sí, y el palo que lo hiciste. Allá está. Ahí ya lo puse al dron, pero, güey. Vamos a echar el tamarindo, pero hemos regresado. Hemos regresado el tamarindo. ¿Cuánto motivo? Le hemos echado abono porque eso se va a podrir aquí. No, todavía quedan. No, mire, pues qué bien se ve. Nos faltó una. Mira. Hay que tirar para el dron. Viene. Ajá. Bien se mira el... El... Alguien no me puede acercar. Alguien. Hoy sí. ¿Qué se mira, Tin? No se mira así, bordoso. Bordoso. Alexis, ¿por qué tú no viniste a grabar ayer? Sí. ¿Por qué no? Ajá. ¿Por qué no? Pero sí, sinceramente. Porque no quise venir. ¿Por qué no quise venir? Póngase aquí enfrente. Porque no quise venir, ya. Anúmbrame aquí. ¿Cómo estás venido? Una picazón. Ya venido, tire. Porque la chapa le estaba diciendo. ¡Ey! Venga, trae la chapa le giro. Venga, trae la chapa. ¿Y por qué hoy bien te arrancó la moto y ella no te arrancaba? ¿Qué? 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 ¿Qué coincidencia que ella no arrancaba? Qué contenido, Villa. Es que la cosa fue que yo dejé la llave prendida en la moto en la calle. Y no fui para la casa aquí recto. Y cuando regresé la llave no estaba ahí. Una persona pasó para allá y se la quitó. ¿Y quién es la persona? Y se la llevó para la casa. ¿Por el otro lado? Sí. Charras huevas. Eso no lo puedo decir yo. No, pues yo le voy a preguntar si es cierto. Porque dijo Juan, en todo lo que está diciendo allá, que la moto eso, que lo vayan a traer, ya estuviera aquí, dijo. No, es que no me dieron la llave ligerito. Yo no sabía. No, que a pie se hubiera venido. Y solo le dije yo lo que le dije. Ajá. Ok, estaría en el día no viene. Se quedó bien sol. ¿Qué le dije? Yo me fui a buscar la llave. Porque yo no sabía quién me lo había quitado. No veo que le mantenga una foto de esto aquí, pues. Que no estaba la llave. ¿Qué? ¿Y qué iba a costar de quitar la llave y sacar la foto y poner la llave de vuelta? Sí. Una picazón que mantiene la voz. No, 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 no. Por eso mandó a decirme que es una mala broma. Es que en boca del mentiroso y todo se... ¿Cómo es? No sé. ¿Eso no lo puede? No. ¿Eso no lo puede? ¿Cuál? Una, una que dicen en boca del mentiroso, hasta la verdad es dudosa, ¿no? ¿Cómo es? Ah, algo así. ¡Qué voz sapa! Del ánimo. ¿Qué dijo la tienda? ¿Te va a contar lo que dijo la tienda? ¿Cuándo, Tina? Lo que a usted le contaron, porque no... A la tienda le contaron. ¿A la tienda le contaron? A la tienda le contó un baboso. Que dice que vos venías que no te alcanzaba a la calle. Tenías una papalina, tío. Perra. Si hubiera sido así... Si hubiera caído. Ay, en el áudio que me la contó tú mucho. Lo escuchabas, mi mujer. Hasta un señor que... Un señor que... que venía por allá, que todos venían pasando y lo venían dejando. Yo me lo traje en el trabajo nuestro. Eso sí di yo que le dice Ray al señor. Va a ir por allá. Veníamos y él... Dejó una cosa... Viajaba una cosa allá. Me dijo... Puch, que es una cosa que él sabía usted mío a traerme. Y el buen samaritano me dijo... Vamos a traerla por allá. Te muestras de vuelta con el de aquí por allá. Al Capulín. Es que venimos ya por aquí arriba. Antes de traerla a treparito así. Y le dije... Vamos a traerla. Le dije... Lo regresamos a traerla. El volante. ¿Y por qué va a traerla solo para acá? Porque no era todo choco. Tenía que bañarme. Y solo salía a trabajar y no fui para allá. ¿Y por qué no lo crea usted? ¿Por qué no lo crea usted? Deje de molestar el motor, por favor. Le creo por el audio. Es que el tigre, mire... Si no se condenan por el hablado en el grupo... ¿En la escritura? En la escritura. Porque manda unos mensajes que no se le entiende. Toca descifrar. Hay veces que yo escribo números. Ay no, mando a decir. Pues díganme, papalines que hay que andar. Póngame acá el día tigre. ¿Y qué es lo que dice el tigre? Ay, Dios. Ay, Dios. Ayúdame. Ay, Dios. Perdóname. Perdóname. Mucha gente ya me dijo. Yo decía. ¿Y de qué te dijo, palines? Yo decía. Un mensaje estaba escrito por mí. Y otra vez que... No, pero esa vez. De ese mismo día. El teléfono no se me enloquece. Yo quería escribir algo. El teléfono le decía así. Y ponía un verbo a un lado al solo. Y este... Vamos a ver lo que te mande hoy. Que te dé el teléfono. Los flaquitos veces es cierto. Va, entonces sí. Entonces me dan así para... Mira este mensaje. Vaya, y los audios que mandas todos. Totoreco también. El teléfono. Ah, Totoreco que... Va. A lo bastante. Te pruebo. Pero ahí el mensaje. Te condenó que este. Que estaba escribiendo. Que manda un audio. Y yo. Como dijo. Que yo soy metido. Y detectólogo. Pero tiene más... Sí. Para él. Porque nada más dijo eso. Y yo ni la había escuchado. Y dice Juan. Ah, no. El tigre. Vamos. La tigre. La tigre. La tigre. La tigre. La tigre. La tigre. Pero está bien bonito. De mí me acuerdo. Y dirás que le puedo poner eso al mío. Sí, hombre. El mío no tiene nada. Ah, no. No se puede. Y yo ya me logro las vías. ¿Por qué no se puede? Sí. Van a ser de otros, creo yo. Va a creer que el bicho... Dale. Ahí está. Dele para acá. Ahí está. Va a creer que el bicho... Ahí se la cambiaron también. Mire pues. Va a creer que el bicho... Y aquí atrás ya no andaba vía. No me había arruinado. El bicho cuando la estaba arreglando ayer. Se lo que me la dejó algo levantado de aquí. No, no, no. Bastante. Sí. Sí. Tiene un matillo del estando. Es aquí el tornillo metido. Ay, bueno. Lo voy a hacer. El bicho. Y esto no puede trabajar. ¿Por qué le ponemos billitas chiquitas? Ah, sí. Porque se mete así, ¿ves? Sí. Sí. ¿Y ahora cómo le hago? Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya me le puse el cable en el... Todavía no marca porque tiene ganas cosas. Eh, todo es mojoso, está volado. Sí. ¿Dónde es el limón? Está montado. Hay que quitar el asiento. Hay que quitar esas tornillas que me tengo al lado. Ah, está mal. ¿Eso de aquí? Sí. Aquí traigo los perros volados. Ah. No, pues el bicho. Pues sí. El bicho ayer. A ver cómo juega. Como esta moto traje la... Para las vías de asiento. Y andaba flejido, ¿ves? Y le... ¿Por qué le quitó el asiento? Le quitó el asiento. Y le estaba así. Y me dijo. Puta, me dijo. Me está... Un grande verga esta moto. Y que le digo. Mire, pues no. Como quedan las vías. Me dijo. Todas, todas las lunas. De un solo, me dijo. Y le dijo. No, me dijo. Que se tiene un suyo aparte para las vías. Y luego después me decía. Mire, pues. Me dijo. Abajo. Le digo. Y yo le digo. Ay. Buena puta. Me va a tocar desarmarlo otra vez. Para quitarle lo que le pude. A ver que le había puesto. Le había puesto una onda. Se mueve así. Y me dijo. Nadie qué es. Para que le pispileen. Dente. Ajá. Lástima que no tengo ahora. A ver. No te voy a tolerar a los dientes. No, yo. ¿Y usted piensa que se le va a arruinar por algo? No. En su casa le dice a su hermano que le vaya. Es que muy levantado, eh. Se está hablando de todo. Se aquí me le quiebra el voladito. No, porque se va a sentar aquí. Vamos a ver. No se va a sentar aquí. No se va a sentar aquí. Ush. No, hombre. No lo jodas. No se le levanta. No se lo va a joder. No se le va a atapar ahí, eh. Ahorita que llega a la casa. ¿Por qué no le echa a pegar la otra? Que se le arreglen. Yo creo que ahí está en una herramienta. 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 Y se moja, dice Chapa. Porque tiene estas costuritas aquí. Ahí se le mete el agua. El sentadero. Mire. Ahí empieza a salir volado aquí como agua. Y al venir mucho tiempo sentado aún. Empieza a subir el agua. Se hunde. Y el que no la mete adentro. Ahora quedó afuera. No ve. Estaba grande. No, eso no. No, no. Mira pues que me le cayó el agua. Como yo no me voy en la moto en la noche. Y ya vieron que estas motos. Ay, hijo de tuya. Pues no vamos a poder. Lo caro es el motor. ¿Por qué? Trae el. Sí. Sí. Ah, pero. Ah, pues bien. No, hombre no le quiero. Este, este. Carasita que dejo. Más que ya lo vamos a hacer de vuelta. Ya la aflojo. Me dan ganas de quitarle por parte todo. La moto y la barra también. Por pieza. Bastante. Sí. 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 Yo le voy a llevar al piñón a que me lo lavaran. Porque según me dijo. No sé. Sí, va yo. Lo mismo que él fue antiguo. Y fue. ¿De qué es que le podían meter agua? Sí. Es que el borrador le metí agua y no lo abarracó. No lo voy a poder entenderlo. Mmm. Yo como con un cepillo de dientes. Se lo meto donde obviamente no le puedo meter ni la mano, ni otro cepillo, ni nada parecido. Y ahí lo lavo. ¿Quiere decir que usted ya le va bien la cuchara? Yo sí. Solo falta que esta gana tenga otro perro por aquí. Y no aquí la pierna. Pues no. Pues la cagamos. Bien. Bien. ¿Por qué? Porque no le llaman al mecánico. Miren. Tú no estaba así. Me disculpa. ¿Y con la tenacia? No, pero con cosas que ellos no me fijan. ¿Y como por la aflicción de las villas dijo? Esto es lo que le cambió. Por eso le ponía. ¿Y eso para qué? Suponemos que las villas no le alumbraban también porque andaban quemados o volados. No alumbraban las villas según. Ese andaba jodido la mía también. Fíjense. Justo esa amosadita le cambió. Es como un plan de llegan todas las villas. Todas las porciones. Ah pues la regamos. Ah pues no. Entonces vamos a regresar en otro. En otra. Tras seria. Seria. Seria como es. Regresamos en la próxima. Saludos. Besos.